Bienvenidos a mi sitio, sitio, ¿cómo? Aquí la ciudad con la, en la zona donde vive el rap, donde el real es real Víjense, el barrio de Rafa, este es mi sitio, sitio, ¿cómo es? Aquí la ciudad con la, en la zona donde vive el rap, donde el real es real Víjense, el barrio de Rafa, ¡ay, no! Siempre aquí suena y sentamos mi idea, no me preguntes porque ninguno te va a responder Que real y letra, te pueden joder, no te pueden derrayar porque te pueden comer No te contaron en los sueños también, junto a mi, ni a mi, juntos somos orienes Y ya cuando vengo por mi, si, yo no joder Lama arriba para el Nigavit, Free Nigavit, libertad para el Nigavit Libertad para Exvin, libertad para xil, para Acalik, para Chabato, para la peña del barrio Cuando tu fuera quito, tomes la decisión, quedarme aquí, vi mejor que volver a prisión Estando así, pero siempre va sin presión De la puta realidad que en la mesa común ¡Suscríbete al canal!